Muy buenos días, bueno pues se presenta un miércoles un poco lluvioso pero nada, no nos vamos a enfadar, no nos vamos a enfadar porque nos hacía muchísima falta. Bueno y como nos hacía muchísima falta también tocar la carne y el pescado que tenemos aquí en el mercado. Mira que pareado tan bonito me ha salido. Bueno, pues nada, acompañarme dentro cabecera, comenzamos. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola Ana, ¿cómo estamos? Bueno, de miércoles ya, con un poquito de fresquito, ¿eh? Sí, se ha levantado hoy el día con un poquito fresco, lo normal. Se ha levantado hoy el día para comer pollo, ¿qué te parece? Pues venga, vamos, que eso es bueno. Comer pollo calienta, calienta la barriguita, calienta el cuerpo. Venga, vamos a empezar por el que más calienta, que dicen que es el que ahora se lleva, que es el amarillito, ¿no? Sí, ese, con un pucherito, para hacerlo en salsa, una enpepitoria, cualquier cosita de eso, estupendo. ¿Tan grandecitos puede ser? Sí, esos son lindos, han venido hoy lindos, han venido unos pollos, la mar de... Como se dice, están bien criados, ¿no? Están bien criados, sí, esos son pollos gallegos. ¿Pollos gallegos? Esos vienen de Galicia. Oye, con ese pollo yo me puedo llevar también, ¿qué? Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. O sea, de ese pollo se parte, no hay la cantidad que hay del otro, porque no tenemos, no nos surten todo lo que pedimos, ni toda la cantidad, pero se puede partir. ¿Se puede, no? Hombre, sí, sí se puede partir. ¿Y cómo me salía la pieza? La pieza, eso va a 4,80 euros el kilo, a 4,80, si son un filete ya va teniendo otro precio, pero normalmente la gente se lo lleva entero y lo despiezan. ¿Y lo despiezan? Sí, porque suelen ser pollos lindos, entonces da mucho avión, digamos. Bueno, si quieres empezamos con los empanados, bueno, ¿es filetitos? Los filetes de pollo hechos por nosotros, de pechuga, a ocho. ¿No siempre hay, no? Bueno, nosotros lo hacemos, pero vuelan unos días, vamos poquito a poco, se van haciendo sobre la marcha para que siempre estén frescos y la gente se lleve un producto fresco, que es lo que viene buscando en el mercado. Todo el empanado siempre, siempre está igual, es estable a 8 euros el kilo. Los filetes a 8 euros, los San Jacobo a 8 euros, las albóndigas que son hechas por nosotros también van a 8 euros, los nagues a 8 euros. Pero tiene la pelotita súper bien hecha, ¿eh? Claro, hacemos muchas. ¿Será que es la primera que hacéis? Hacemos muchas, hacemos muchas. Y entonces no sale muy bien. Sí, las trompetitas, las crocretas, las lagrimitas, las lasañas, todo eso es el elaborado que hay, o semi elaborado, porque no llega hasta elaborado, hay que darle un último toque, hay que freírlo o hay que ponerlo al horno. Y después está el fresco típico, que son los muslos, las alitas, los filetes de muslos. ¿Codornices? Esos son codornices, estamos esperando además que vengan ahora más. Hoy les toca venir. Eso es un producto muy apreciado en Ceuta. En Ceuta siempre ha gustado mucho, es un producto típico de aquí de la zona de Marruecos por la cacería, siempre ha habido mucha cacería en Ceuta. Y es muy apreciado, en Ceuta, eso sale a 1,60 la pieza, eso va por pieza, eso no va por kilo, no, eso va por pieza. ¿Con tres piecitas ya sale algo apañado? Con tres piecitas ya sale algo apañado. Además, eso es como digamos una delicatese, más que, no es comer paja, es comer... No, la delicatese del pollo. Exactamente, eso es comer un artículo de calidad, no es llenarse la barriga. O sea, es darle gusto al paladar. Filetitos de muslo, ¿no? Sí, filetes de contramuslo, la parte del contramuslo, que es más sabrosa que la pechuga, eso sale a 6,50 el kilo. ¿La carne picada también? La carne picada, que va a 6,50 el kilo, eso se pica diario, para que la gente pueda hacer una hamburguesa, unos espaguetis, unos macarrones o una lasaña. ¿Qué es la gente que prefiere la carne picada del pollo? La prefiere sobre todo para los críos. Los críos es una carne más suavita y sale más jugosa que la ternera. La ternera y el cerdo, quieras tú que no, se pone más seca, más pastosa. Y después hay gente que tiene que estar a dieta, por colesterol... Mira que no queremos nunca nombrarlo, pero continúa la dieta. Eso es lo que hay. ¿En navidades pararemos un poco la dieta? En navidades se nos olvida. En navidades además cambia por completo el mostrado. Sí, bueno, vendré en navidades, vendré en navidades. Si quiere cambiar, al por completo el mostrado. ¿Aquellos que no están a dieta, los corazones y los pinchitos? Eso, gloria bendita. Eso que tiene salsita, ¿no? Eso, eso, vamos a hacer barquitos, va a hacer unos montaditos o con unas patatitas feitas. ¿Cómo están los corazones? Los corazones a 5 euros y los pinchitos a 6,50. Y aquellas alitas también. Y aquellas alitas alineadas, muy buenas, para ponerlas al horno, para hacerlas a la plancha, para freírlas, a los más rabiosos. ¿Esas patas son de pavo? Esos son de pavo, eso es pavo, eso es pavo. Para hacerlas, bueno, no son exagerados, los pavos son los hay más grandes. Yo te estoy diciendo, verás tú cuando lleguen las navidades, veremos auténticos burros, como digo yo. Eso después se hace al horno, ¿no? En navidad es un plato típico en Ceuta, el pavo, hay gente que lo hace asado, la mayoría lo hacen en salsa guisado, pero es el plato típico, uno de los platos típicos de las navidades, el pavo, y como se juntan muchas familias, pues hay que preparar una cosa típica. ¿Cuántas patitas de pavo? ¿Cuántas patitas o un pavo entero, lo que sea? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Mari Carmen. ¿Qué nos hemos hablado de las salchichitas? Bueno, ¿qué continúa ahí? Las salchichas, las blancas y las rojas, las hamburguesas de todos los sabores y todos los colores, y bueno, entonces cositas buenas para el paladar, los filetes de pechuga, y yo creo que con lo que tenemos ya vamos a viajar para hacer un menú... Ya se lo comparte, que venga la gente. Sí, ahora ya después las navidades, ya nos queda la mochila primero, ¿eh? Tiene muchas ganas las navidades, bueno, pero la mochila también compra, hay algo especial de compra la gente con la mochila. No, mira, eso es el anillo. La mochila, los corazones y los pinchitos es típico, típico sí, porque la gente va al campo y se lleva los corazones y los pinchitos, y además es un puente que suelen venir muchos niños de los que están estudiando fuera, y se llevan, y se llevan, van cargados de pinchitos y de corazón. Como la semana que viene vuelvo otra vez a la carne, pues hacemos un recuento a ver si se han llevado muchos pinchitos y corazones. Vamos a ver, vale, estupendo. Ahora, después de tanta carne, tanto pollo, pues me apetece una aceitunita, que está justo enfrente del pollo. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tienes muchísima variedad de aceitunas, estoy viendo. Sí, tengo, son 36 variedades de las que tenemos, y la pueden encontrar picante, negra, en aceite, chupadeo, partida, aliñá, coliflor, arcafada. Chupadeo, eso no ha hecho gracia. No, se llaman así, se llaman así de fábrica. Bueno, pues si quieres, no sé, empezamos, no sé, hacemos, a ver, bueno, pues para que todo el mundo lo vea, que viene mucha gente a comprar las aceitunas. Sí, sí, la verdad que tenemos bastante clientela. Mientras que uno va comprando en el mercado, pues se va comiendo las aceitunas. Digo, digo, eso es lo que se le apetece. Bueno, pues no sé, por ejemplo, dime una de las... Mira, estas son cebollitas. Las cebollitas, sí. Estas salen en 6 euros el kilo. Estas son en aceite de oliva, a 8 euros el kilo. Más guajitas. Anticancerígenos. Y así dices, moradas de jaén, coliflor aliñá. ¿Coliflor aliñá, mira? Coliflor en vinagre. ¿Eso se come solo? Sí, sí, se come todo solo. Moruna, en orégano. ¿Eso es la chupadeo? Exactamente. Aquí están. Estas. Y estas son las que más se venden, que no queda ni una, que son las de aceite, que son hechas por nosotros. Está claro. Bueno, ahora... Eso es el número uno. ¿Poner el cacharro y volar? Eso ponen 5 kilos y en 2 horas están fuera. Tendremos que probarlo un día, bueno. Pero si todavía tienen masajos ahí. Sí, tengo estos ajos son en vinagre, aquellos son aliñados. Y estas son las típicas de Marruecos, que se venden muchísimo. Siempre, siempre. Cardito de mamá es el mejor que es. Después tenemos las chuletitas de tenera blanca. Ella sale $24.90. El lomo sale $28. ¿Qué es este? La carne es súper blandita. ¿Esa no tiene hueso? Esa no tiene hueso. Es una carne que no es tan fuerte como la roja y no tiene tanto colesterol, ni tanto ácido úrico, ni... Eso, para los que están a dieta también, ¿no? Para los niños pequeños, para la gente que está así un poquito delicadilla. Es una carne muy buena, vamos. Bueno, tenemos, bueno, continuamos con las hamburguesitas. Tenemos hamburguesitas de tenera, sale a 8 kilos. Esta que son mixtas, sale a 8 el kilo. La de buey sale a 14 y la de tenera que sale a 8. Las de buey hoy son más chicas, ¿no? No, son iguales, son iguales que siempre, mira. Que pesan igual, ¿no? Pesan igual. Aquí lo hacemos todo al peso y lo hacemos nosotros. Bueno, tenemos los filetitos de ternera también. Ajá, tiene los filetitos de ternera normal, sale a 11,90. El chuletón de ternera sale a 11,90. ¿Chuletón? ¿Tú lo has dicho? Chuletón. Pues tiene los pinchitos que salen a 9. El hígado de ternera sale a 7. ¿Y el otro hígado? Y el otro hígado que es de cerdo, sale a 4. Que tiene ahí su sello de España. Su sello, claro, de España, es todo, todo es producto español y nacional. Muy bien, claro que sí. Eso siempre lo defiendo. Tenemos a partir de aquí ya el cerdo, está el cerdo blanco, el cerdo ibérico, el lomo ibérico adobado. Este sale a 7,80, el cerdito blanco. El lomo de cerdo ibérico sale 17,90 y el adobado sale 16. Después tiene la costilla ibérica, que para hacer un arrocito sale muy buena. Y sale a 7. Esto es el secreto. ¿El secreto que era que se diferenciaba de la presa porque tenía más grasa? Bueno, el secreto es más fino, es como una fardilla así muy fina. La presa es más gordita, para hacer filetitos es mejor. Porque si no se come en filete. Las dos, para mí, las dos son canelas. ¿El del cerdo se come todo en filete? Como sea está bueno. Después tiene la chuletita ibérica, sale a 14,90. Las de cerdo salen a 6,90. La cabezada, normal también, a 6,90. El magro de cerdo, la costilla. Bueno, tus famosos flamenquines de 5 kilos cada uno. Ahí tiene los flamenquines, son filetitos de cerdo, llevan jamón serrano y queso semicurado. Y el kilo sale a 11 euritos. Pues tiene las croquetitas de jamón, el solomillo de cerdo a 14,90. Las almondiguitas. Y ya las cositas así, un poquillo así. Y el mismo que seguimos aprovechando todo, ¿no? Y hasta la orejita. Tiene el fresquillo para la visuela, para las lenteas. Tiene la orejita, tiene el rabo, tiene la papada. Se lo llevan todo, ¿no, Manolo? Aquí, al que le falte un poquillo de lengua, ahí tiene lengua también. También, ¿no? Lengua de cerdo. Casi que no sobra. Bueno, y si te parece, damos un salto al otro mostrador. Porque, bueno, aquí también hay cositas. Un poquito más de lo mismo. Ahí seguimos con las orejitas, ¿no? Ajá. Tiene los callos. ¿Los callos? Los callos de ternera. Que se le suele poner un poquito de manita, una oreja, un rabito, un poquito de tocino de la papada. Te lleva ya los callos y te lleva todo el abismo. Un poquito de cada, claro. Después tenemos las salchichas rojas, picantes. Estas son picantes, ¿vale? Estas son salchichas blancas, normales. Sale a 7,70 al kilo. Estas picantes que las aliñáis vosotros, no es picante. Estas picantes las hacemos nosotros. Las blancas ya vienen hechas. Sí, ¿no? Ajá. ¿Le echa mucho picante o qué? Para todo creo que no esté viendo. Le echamos un poquito bastante. Un poquito bastante. Es que si no pica. Si no pica no tiene gracia. Ya te lleva la blanca, claro. Después tenemos los riñones. Riñón de ternera sale a 4,80. Y el riñón de cerdo que sale a 3,00 el kilo. Bueno, ¿y el producto entre ellas? Que estamos patentando la morcilla de sangre. Ahí tiene la morcilla de sangre que para hacerla así refritita está muy buena. Señora, es que sí, que hay morcilla de sangre, ¿eh? Que hay morcilla de sangre. Porque ahora vienen todas a comprarla, ¿eh? Pues sí, pues sí que lo he notado, Ana. Sí que lo he notado. Después, seguimos con el colesterol. Ya tienes panceta. La panceta, sí, para los callos también te viene muy bien. Esta panceta que es ibérica. Esta para un cocido. También, esto está que se derrite con la patata. Y un poquito de la carne te sale muy bueno. Después ya estos son piezas grandes así, por si la quieren hacer al horno o quieren un trozo así. Pues tienen la paletilla de cerdo, la panceta de cerdo y el jamón de cerdo. Voy a destapar un poquillo así para que lo veáis. Bueno, ¿y ha empezado ya la gente a comprar? Todavía para navidades no es pronto, ¿no? Bueno, todavía para navidades... ¿Y si te hacen encargo, me imagino ya, no? Sí, no, todavía no. Todavía es muy prontito. Ahora empezarán la gente a preguntar los precios y cosas esas. Más adelante sí empezamos con los encargos. Hay que ir tanteando que las navidades... Ya están aquí, ya están aquí. ¿En nada? ¿En Chile ya estamos? En nada y menos estamos... Los años pasan volados. Bueno, estamos y como nosotros, que volveremos a la carne la semana que viene. Así que me despido con Manolo aquí con todo su colesterol que tiene. Y bueno, voy a ver si me llevo alguna morcilla de sangre esa que estamos patentando Manolo y yo. Bueno, pues yo me despido con Manolo en la carne hasta la semana que viene. Y con vosotros mañana, lógicamente, aquí en el mercado. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!